¡Vale! ¡Vale! ¡Ya lo oigo! Me está creando un trauma. ¡Hijo de Hutt! ¡Madre! ¡Aún está vivo! Y aquí estoy yo, a punto de tirar tu cuerpo y desguazar el motor. ¡Vaya nave más chula! Oye, quita de ahí. ¡Enseguida, señor! Lo siento. ¿Qué ha hecho? Nada, ni siquiera ha empezado. Pero desde aquí parece que tu nave necesita muchos arreglos. Genial. Oye, tú tienes más suerte que el de antes. ¿Cuál otro? Igual que tú. ¿Vuelo bravo? Sí, pero como dije, tú eres el de la suerte. Llévame al otro caza estelar. ¡Vale, vale! ¡Cálmate! Ya la conoces. Es Sara. Lo siento. ¡Ana! ¡Retty! Te creía muerto. ¿Por qué estabas tan pesimista? Ah, estoy ocupada. ¿Qué quieres? Tengo una emergencia. Necesitamos tu base para reparaciones. ¿Necesitamos? Miembro herido del vuelo bravo. Genial. Otro idealista. Bueno, no por ahora, ¿eh? ¿Podemos hacerte una visita? Tú tendrás siempre abiertas las puertas. ¡Gracias!